Despídate de tu barriga caída, desintoxica tu cuerpo y pierde peso con este poderoso té. Si quieres que te mencionemos en un próximo video, no olvides comentar desde que país nos ves y que edad tienes. La mejor manera de perder peso y desintoxicar tu organismo es utilizando productos naturales que mientras van actuando no produzcan efecto negativo independiente de cómo ocurre cuando utilizas productos químicos que al momento de abandonar el tratamiento, la ganancia de peso es el doble de la que intentaste perder. Comer saludable y realizar una buena rutina de ejercicio también te ayudará a potencializar los efectos de este poderoso té del cual te hablaremos en el día de hoy. Además de ser totalmente natural, no significa un alto costo para tu bolsillo y puedes conseguirlo incluso dentro de tu canasta familiar. Si te interesa perder peso y mantener tu cuerpo sano y desintoxicado, pues déjame decirte que este video es para ti. Compártelo con tus amigos y familiares para que también puedas sacar provecho de esta información totalmente sana y natural. Recuerda también activar la campanita para que estés informado de todos los remedios que tengo para ti. El ingrediente principal es el perejil, el cual es una planta que tiene poderosas propiedades adelgazantes gracias a su acción diurética depurativa y reductora del colesterol malo y los triglicéridos. Para esta poderosa infusión vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Un litro de agua. Cinco cucharadas de perejil fresco y picado. Preparación. Hielve el agua hasta conseguir su punto máximo de ebullición. Luego agrega cuidadosamente las cinco cucharadas de perejil durante 20 minutos. ¡Gracias! 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 Luego coloque el producto dentro de un frasco de cristal con tapa y listo. Recomendación de importancia. No consumas este producto si estás embarazada o está lactando o si tienes problemas renales. Si llegas hasta el final del video te pido que comentes un corazón rojo en los comentarios para saber que viste el video completo. Comparte con tus amigos y familiares en tus redes sociales favoritas ya que con esto puedes ayudar a muchas personas. Recuerden que publico video cada día, no se lo pierdan. Nos vemos en un nuevo video amigos y amigas hasta la próxima y que Dios les bendiga a todos. Gracias. 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 Gracias.